¿Qué tal amigos de Sin Embargo al Aire? Nos da mucho gusto que nos acompañen y como siempre les agradecemos muchísimo que compartan nuestro trabajo. También que lo recomienden con sus familiares y amigos porque de esa manera nos apoyan y nos estimulan para seguir adelante con este proyecto periodístico. Vamos muy encaminados ya rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Faltan escasas tres semanas y la guerra sucia por todos lados y en todos los sentidos se ha desatado de manera salvaje. Una guerra sucia que pretende inhibir en muchos casos con mentiras, con medias verdades, con engaños. Pretenden inhibir a la gente para que no vote en favor de tal o cual opción que de acuerdo con la posición de cada grupo político pudiera resultar negativa para sus intereses. Sobre ese asunto platicaré hoy con ustedes en mi columna Puntos y Contrapuntos que dice lo siguiente. Aliada histórica de las oligarquías depredadoras y conservadoras de derecha que siempre han manejado nuestro país como si fuera su propiedad privada, la alta jerarquía de la iglesia católica está nuevamente en guerra. Ahora contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y contra la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, la morenista Claudia Shey Bampardo, difundiendo por todos los medios a su alcance mensajes maliciosos y distorsionados que pretenderían generar odio, miedo y desprecio en contra del partido gobernante y sus aliados, con el propósito de inhibir el voto en favor de la izquierda durante los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Al amparo de la firma del periodista Obed Rosas, nuestro diario digital Sin Embargo MX publicó el pasado lunes 6 de mayo que desde hace semanas miembros de la arquidiócesis de León en Guanajuato han sido señalados de intervenir ilegalmente en el proceso electoral. Medios como el periódico capitalino La Jornada han dado a conocer videos y audios en los que se escucha a sacerdotes de esa entidad hablar contra el presidente López Obrador y contra la candidata presidencial morenista Claudia Shey Bampardo. Los católicos tenemos claro que no podemos apoyar proyectos políticos que amenazan el derecho a la vida de los seres humanos, desde su concepción hasta la muerte natural, que alteran esencialmente la percepción del matrimonio, desprotegiendo la viabilidad de la familia. Esto expuso, por ejemplo, el arzobispo de León, Alfonso Cortés, en un video difundido en redes sociales. En esa misma entidad, según la misma información citada por Obed Rosas, el sacerdote José Juan Cruz González exhortó a los feligreses a cumplir con la obligación de votar, porque el no hacerlo es un pecado para el cristiano. De hecho, en una grabación sostuvo este mismo sacerdote. El actual presidente es satánico. En Guanajuato circuló la versión de que, con el triunfo de Claudia Shey Bamp, se cerrarían las iglesias católicas en esa entidad. Ante ese despropósito, el pasado sábado 4 de mayo del 2024, en la red social X, Claudia Shey Bampardo escribió lo siguiente. Hoy, en conferencia de prensa, pedimos que nos ayuden a combatir la guerra sucia y las mentiras que se dicen en Guanajuato. Respetamos a todas las iglesias y las religiones del pueblo de México. Lo único que va a hacer Morena cuando lleguemos a Guanajuato es construir paz y prosperidad para las y los guanajuatenses. La lucha de la Iglesia Católica por preservar su poder, por preservar su influencia, sus privilegios y su riqueza, aliada a las oligarquías de derecha, es una lucha histórica y tuvo su capítulo más desventurado cuando enfrentó al gobierno del presidente Benito Juárez García, quien escrituró el andamiaje jurídico para establecer la plena separación entre los asuntos religiosos y los asuntos civiles, lo que robusteció al Estado laico. En el libro Apuntes para mis hijos, del Fondo de Cultura Económica publicado en el año 2006, don Benito Juárez relata el capítulo de su toma de posesión como gobernador de Oaxaca en diciembre de 1855. Dice textual don Benito, era costumbre autorizada por la ley en aquel Estado que cuando tomaba posesión el gobernador, éste concurría con todas las demás autoridades al Tedeum, un himno litúrgico solemne de acción de gracia de la Iglesia Católica, propio de las grandes ocasiones o festejos, que se cantaba en la catedral, a cuya puerta principal salían a recibirlo los canónigos. Pero, en esta ocasión, ya el clero hacía una guerra abierta a la autoridad civil y muy especialmente a mí, dice Benito Juárez, por la ley de administración de justicia que expedí el 23 de noviembre de 1855 y que la Iglesia consideraba, por esa razón, a los gobernantes como herejes y excomulgados. Agrega el presidente Juárez, los canónigos de Oaxaca aprovecharon el incidente de mi toma de posesión para promover un escándalo. Proyectaron cerrar las puertas de la Iglesia para no recibirme, con la siniestra mira de comprometerme a usar la fuerza, mandando abrir las puertas con la policía armada y a aprender a los canónigos. Para que mi administración se inaugurase con un acto de violencia o con un motín si el pueblo, a quien debían presentarse los aprendidos como mártires, tomaba parte en su defensa. Explica el presidente Juárez enseguida en sus memorias. Resolví, sin embargo, omitir la asistencia al Tedeum, no por temor a los canónigos, sino por la convicción que tenía de que los gobernantes de la sociedad civil no deben asistir como tales a ninguna ceremonia eclesiástica, si bien, como hombres, pueden ir a los templos a practicar los actos de devoción que su religión les dicte. Argumentaba también don Benito lo siguiente. Los gobiernos civiles no deben tener religión, porque siendo su deber proteger imparcialmente la libertad que los gobernados tienen de seguir y practicar la religión que gusten adoptar, no llenarían fielmente ese deber si los funcionarios del gobierno fueran sectarios de alguna religión. Precisa también don Benito Juárez lo siguiente. Además, consideré que no debiendo ejercer ninguna función eclesiástica, ni gobernar a nombre de la iglesia, sino del pueblo que me había elegido, mi autoridad quedaba íntegra y perfecta con sólo la protesta que hice ante los representantes del Estado de cumplir fielmente con mi deber. Juárez García fue presidente de México de 1858 a 1872. ¿Y por qué la iglesia católica no lo quiere? Bueno, por razones muy específicas, porque durante su mandato se promulgaron, entre otras, las siguientes leyes. La ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos en 1859, que complementa la ley lerdo de desamortización de los bienes de la iglesia que había sido promulgada en 1856. También durante los gobiernos de Juárez se promulgó la ley del matrimonio civil en 1859, la ley orgánica del registro civil en 1859 también, y el decreto de secularización de cementerios, junto con la ley sobre libertad de cultos en 1859 y en 1860, respectivamente. Estas leyes, evidentemente, fortalecieron el Estado laico. El jueves 25 de abril de 2024, empezó a circular en redes sociales un video del arzobispo emérito de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, en el que advierte lo siguiente. Muy estimados amigos, tenemos elecciones el 2 de junio muy peligrosas. Puede haber violencia, puede haber robo de urnas y cosas parecidas. Si ganan los que están en el poder, se viene el comunismo. Ténganlo claro, se viene el comunismo con todos los males que trae consigo. Falta de libertad, se arruina la economía, se combate a la religión y se empobrece a los pueblos como están Cuba o como está Venezuela, que era un pueblo muy rico, o Nicaragua. Esto dijo el cardenal Juan Sandoval, el jueves 25 de abril del 2024. El jueves 8 de mayo del 2024, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, ordenó al ministro de culto Juan Sandoval Íñiguez, arzobispo emérito de la arquidiócesis de Guadalajara, evitar inducir la voluntad de las personas en favor o en contra de partido o candidato alguno. Los consejeros Brenda Judith Serafín Morfín, Miguel Godínez Terríquez y el consejero presidente de esta comisión, Moisés Pérez Vega, votaron en favor de dictar medidas cautelares para que el cardenal Sandoval Íñiguez no vuelva a hacer comentarios que afecten el proceso electoral. No es la primera ocasión que Juan Sandoval viola la ley. El miércoles 19 de enero del 2022, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que el prelado católico violó el principio histórico y jurídico de la separación Iglesias-Estado. Al grabar y publicar en redes sociales un video con el que pretendió inducir el voto en contra de Morena en los comicios del domingo 6 de junio del 2021. Previamente, en la sentencia del jueves 30 de septiembre del 2021, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral, se anularon las elecciones del domingo 6 de junio del 2021 en Tlaquepaque, Jalisco, lugar de residencia del cardenal y le atribuyeron al cardenal su indebida e ilegal intromisión en el proceso electoral al promover el voto en contra de Morena. El mensaje emitido por el cardenal católico en junio del 2021 es muy parecido al que circuló en los últimos días de abril del 2024. Mis estimados amigos, dice Sandoval Íñiguez, el tema es obligado. Estoy grabando este mensaje semanal el lunes 31 de mayo, a pocos días de las elecciones, estas del 6 de junio, se refiere a las del 2021, y claro, este mensaje es una reflexión o una insistencia ante ustedes para proceder debidamente. Explicó el ministro católico en ese mensaje del 2021. En estas elecciones van en juego muchas cosas. Si ganan los que están en el poder, se viene la dictadura. O sea, se pierde la libertad porque se trata de un sistema comunista, socialista, que esclaviza y basta mirar a los pueblos que han caído en él. Está también en juego la economía, ya de por sí muy dañada. Pero si se tienen todas las facultades a su gusto, vamos a quedar muy pobres como está Venezuela, como está Cuba. Está en juego también la libertad religiosa. ¿Por qué? Porque el sistema comunista marxista, así lo pide. Está en juego la seguridad nacional y la paz. Los gobiernos se han aliado con los malhechores, con los cárteles. Todo esto, dijo el cardenal Sandoval Íñiguez en su mensaje del 31 de mayo de 2021, que tuvo como consecuencia la anulación de las elecciones en Tlaquepaque, municipio donde él reside. El artículo 14 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que reglamenta el principio histórico de la separación del Estado y las Iglesias, inscrito en el artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, define con claridad los ámbitos de participación política de los ministros de culto. Explica el artículo 14 de la Ley de Asociaciones Religiosas Los ciudadanos mexicanos que ejercen el ministerio de cualquier culto tienen derecho al voto en los términos de la legislación electoral aplicable. No podrán ser votados para puestos de elección popular ni podrán desempeñar cargos públicos superiores a menos que se separen formal, material y definitivamente de su ministerio, cuando menos cinco años antes en el primero de los casos y tres años en el segundo, antes del día de la elección de que se trate o de la aceptación del cargo respectivo. Por lo que toca a los demás cargos, bastará con seis meses, eso dice la ley. Reitera la referida Ley de Asociaciones Religiosas lo siguiente. Tampoco podrán los ministros de culto asociarse con fines políticos, ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. El artículo 31 de la Ley de Asociaciones Religiosas señala que las violaciones a este ordenamiento se sancionarán tomando en consideración su naturaleza y gravedad o reincidencia, si la hubiera. Entre las sanciones que contempla el artículo 32 de la misma ley están el apercibimiento o la multa por hasta 20 mil días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México. Es la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, a cargo de César Yañez Centeno Cabrera, la que debe calificar la gravedad de la infracción y la sanción que deberá aplicarse al reincidente cardenal y arzobispo emérito de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez. Una sanción obligada, inevitable, para alguien que ha olvidado que su reino no es de este mundo. El Estado mexicano no es católico ni protestante, ni budista, ni maometano. El Estado mexicano no tiene religión, pero no está en contra de alguna, porque asume los principios del artículo 24 constitucional que garantiza la libertad de conciencia para creer o incluso para no creer en alguna divinidad, por lo que ninguna autoridad gubernamental debe mostrar en los hechos concretos inclinación que favorezca a alguna devoción en particular. Muchas gracias por la gentileza de su atención. Si les apetece, por aquí nos encontraremos dentro de una semana.